Sí, en verdad empezamos desde febrero, empezamos, salimos todos los martes. Siempre decimos que es para reforzar lo que se hace todos los días en el Martín Rodríguez. Todos los días menos los martes, que es cuando salimos todos. Consiste en ir cada martes a un barrio diferente, por lo general vamos rotando de acuerdo a las zonas que tenemos. Y salimos los martes los tres veterinarios que dependemos de salud. Y se hacen las castraciones y las vacunaciones también antirrábica. ¿Cuándo salen los vecinos se presentan por motus propios o tienen que pedir turno? ¿Cómo es el sistema? En verdad es por orden de llegada. El que primero llega se castra primero y hay algunos que van solo por vacunación, pero sí es por orden de llegada. ¿Con qué se encuentran en los barrios con respecto a los animales domésticos, ya sea perro, gato? ¿Hay un número importante de animales? Sí, sí, hay un número importante. La gente va contenta. Cumplimos con todos los cupos de la gente que va. Por lo general no queda nadie afuera, pero sí hay un gran número de animales. ¿Qué promedio más o menos castra no vacuna? Y cuando vamos más o menos 40 animales promedio, sí. 40 últimamente, la mayoría son 40, 40 y algo. ¿Entre perros y gatos? Entre perros y gatos, machos y hembras. Y en este programa de actividades que tienen previsto para estos próximos meses, ¿qué se le puede informar a la gente? ¿Dónde van a estar a partir del martes que viene? El martes que viene vamos a estar en el ZUM o en la Sociedad de Fomento del Barrio de la Amistad. También pedimos que concurran 8 de la mañana, que los perros vayan, los dueños lleven a sus perros acompañados de un collar, correa, un método de sujeción. En ayunas, si tienen pensado cirugía, que vayan en ayunas, porque ya saben los efectos de la anestesia, a veces puede dar vómito. Vamos primero por el Barrio de la Amistad. El 22 de marzo vamos al Barrio Santa Teresita. También vamos a estar en el ZUM del Barrio Santa Teresita. El 29 del 3 vamos al Barrio San Justo. Todos, por favor, pedimos puntualidad porque, o si no, no nos da el tiempo. Siempre nos quedamos con una cuestión de horario hasta la una de la tarde operando. O sea, si ellos caen más tarde, empezamos más tarde y no podemos cumplir con todo. El 5 de abril se hace Altamira, el 12 el Barrio San Francisco y el 19 de abril el Barrio San Martín. Que la gente no se desespere, vamos a cumplir con todos los barrios, están todos planificados. O sea que no hace falta que si uno vive, no sé, en el Barrio Esperanza, lo lleve al Barrio San Justo. Bueno, a la Esperanza ya fuimos, pero estamos cumpliendo barrio por barrio. La idea es que vayan a partir de las 8 de la mañana y saquen turno ahí, esperen o dejen a sus animales. No, en verdad pedimos que el dueño lo espere al año. Total, o sea, sí, sí, y es por turno. En algunos barrios los fomentistas le dejan un numerito, se anotan y le dan un numerito. Pero como somos de atre, los que vamos castrando van pasando rápido. Así que... ¿Quiénes son los doctores? ¿Ustedes? ¿Quiénes más? La doctora Paula Gallinger y Maximiliano de Catarina.